Shauna Ho, de 11, era una dulce personita que un día regresando a su casa, fue secuestrada y sometida a los vejámenes más despreciables y oscuros que te puedas imaginar. Su caso dio la vuelta al mundo por lo escalofriante que fue. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Natalia Soledad que me escribió, gracias. No sé si verás mi mensaje, pero quiero que sepas que veo tus videos desde hace poco y ya me vi muchísimos. Gracias por tus videos, me encantan. Mil gracias a ti, Natalia, y por supuesto que leeré tu mensaje. Gracias por enviarme ese lindo mensaje tan divino y motivador. Cosas como estas me recuerdan que vale la pena trabajar con Ahinko. Te deseo lo mejor del mundo y te envío un beso del tamaño del sol. También quiero agradecer a Lupita Pineda que me escribió gracias. Gracias a ti, leyenda, por estar aquí viendo mis videos. Me enorgullece que seas parte de esta comunidad. Te deseo mucha paz mental y salud. Por supuesto, te envío un gran abrazo cósmico y te deseo el mejor día de todos. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es, ¿qué sueles hacer en la noche de Halloween? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Con tan solo 11 años, la pequeña Shona Melinda Howe conocería el lado más oscuro del ser humano, incauta, caminando sola por las calles de su barrio al anochecer a pocos días de Halloween, confiando en que al vivir cerca de la iglesia nada le pasaría, siendo secuestrada por mentes criminales, quienes antes de asesinarla le hicieron padecer momentos de intensa agonía y sufrimiento. Shona Melinda Howe nació el 11 de julio de 1981 en la ciudad de Oil City, en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos. Era una niña feliz con bastantes amigos de su edad, que gustaba de participar en clases extracurriculares, actividades como el coro de la iglesia y las jóvenes exploradoras Girl Scouts. Donde era feliz con su cuadrilla de niñas serviciales y conservadoras ayudando a la comunidad con servicio social y campañas de voluntariados, visitando a los ancianos y gestionando actividades benéficas para la comunidad. Shona Howe era hija de la señora Lucy Howe y del señor Robert Shaw, pero no vivía con su padre biológico, ya que su madre y su padre se habían separado hacía varios años, aunque mantenían buenas comunicaciones y responsabilidades con su hija en común. Shona visitaba a su padre, digamos que de manera constante, incluso se quedaba con él algunas veces. Vivía con su madre y su padrastro en la ciudad de Oil City. Iba a la escuela responsablemente manteniendo buenísimas calificaciones y destacando por ser una estudiante modelo, responsable, disciplinada, inteligente y muchas otras cosas más. Además de ser una Girl Scout, la niña estaba dotada de una hermosa voz, por lo que cantaba en el coro de la iglesia. La iglesia también hacía parte de actividades y grupos juveniles de la iglesia, quienes tenían planeado celebrar a su manera la fiesta de Halloween, que se aproximaba al ser el mes de octubre. La iglesia hacía preparativos para una reunión del tipo carnaval, con disfraces, comida y festividades para toda la familia, especialmente para los más pequeños. Shona Howe no tenía muchos recursos económicos en casa. Su madre debía trabajar duro por ella, aún así gozaba de una inmensa creatividad, por lo que antes del Día de los Niños preparó su disfraz siendo recursiva a ella misma, un traje de gimnasia con líneas blancas y negras, unas medias altas y un poco de maquillaje la hacían sentir en el traje de alguien más, como alguna de sus cantantes favoritas de televisión. El 27 de octubre del año 1992, cuando formalmente la menor de edad Shona Howe fue reportada como desaparecida, llevándose con su tragedia a la fiesta de Halloween por muchos años en la ciudad, ese día emocionada Shona luego de vestir su disfraz de gimnasia salió a pedir dulces y cantar en el ancianato con las Girl Scouts. Luego fue camino a la reunión juvenil de la iglesia quienes celebrarían su evento a las 4.30 pm. Al llegar a la festividad, la menor compartió con sus amigas el festejo. Todos sus amigos estaban disfrazados y jugaron con ella. Fue feliz mientras duró la reunión. Luego todo terminó antes de oscurecer, pues la ciudad en la noche tenía la mala fama de ser peligrosa. Shona Howe solía caminar por las calles de su barrio. A pesar de ser una niña pequeña, iba del colegio al punto de encuentro con las chicas exploradoras y de allí camino a la iglesia luego de su jornada escolar. Casi siempre lo hacía sola, nunca le había pasado nada en su caminar yendo y viniendo durante el día. Era conocida por los vecinos y los habitantes del sector. Sin embargo, su madre era consciente de los peligros del anochecer. En esos momentos, solamente cuando oscurecía, la niña era escoltada por un familiar o un adulto camino a casa. La señora Lucy, madre de Shona, ese 27 de octubre no podía ir personalmente a recoger a su hija. Trabajaba duramente en una pizzería para sostener a su familia, pero lamentablemente, debido a la intensa afluencia laboral del día en la pizzería, la señora Lucy olvidó encomendar a algún amigo cercano o algún familiar para ir a recoger a su hija a la iglesia. Se acordó demasiado tarde. Confió en que la menor podía llegar sola a casa ya que lo había hecho antes muchas veces, solo que nunca al anochecer. Lucy llamó a su casa y habló con su pareja, el padrastro de la niña, quien prefirió quedarse viendo la televisión persuadiendo a su mujer de que la niña llegaría sola a su casa, como antes, luego de un rato. Lucy se tranquilizó por un momento y siguió con su trabajo. La iglesia finalmente no quedaba lejos de su casa, a tan solo unas cuantas cuadras. El reloj marcó las 9 pm. Había pasado bastante tiempo desde que la pequeña Shauna Ho tuvo que haber llegado, pero no hay rastros de ella en ninguna parte. Entonces el padrastro empezó a preocuparse y encendió su camioneta para salir a buscarla en la carretera. Shauna, como cualquier niña de su edad, le tenía mucho miedo a la oscuridad, especialmente a la noche. Era muy probable que de haberse ido sola caminando lo hiciera por la carretera principal, siguiendo las luces de las farolas. Aún así, su padrastro recorrió varias veces el camino en su auto, en busca de algún rastro de la menor desde su casa hasta la iglesia a la cual estaba cerrada, yendo y viniendo varias veces. La madre de Shauna, la señora Lucy, preocupada por su hija al llegar a casa, llamó a todas las amigas de su hija en busca de alguna pista o de alguna señal de su paradero. Incluso llamó a su expareja, al padre biológico de Shauna, con la posibilidad de que la menor tal vez estuviera con él. Pero el padre de la niña niega estar con su hija y se une a la búsqueda. Para aquellos días, tecnologías como internet o telefonía celular aún no estaban tan desarrolladas. Casi nadie tenía acceso a un celular o a internet, salvo comerciantes o personas adineradas, por lo que poner una denuncia era un trámite más complejo, tardando mucho más tiempo que hacer un reporte en la actualidad. Lucy logra dar con información de una de las mejores amigas de su hija, quien dijo que efectivamente estaba con Shauna antes de que terminara la fiesta de Halloween de la iglesia. Que la chica la acompañó hasta su casa. Luego al llegar le dijo que si quería se podía quedar con ella, pero Shauna tímida prefirió seguir su camino sola, ya que estaba cerca de casa, aunque era evidente que tenía miedo. Cuando los padres de Shauna pusieron el denuncio de persona desaparecida a la policía, casi al mismo tiempo, un sujeto llamó a la línea de emergencias para reportar un evento sospechoso, justo en la misma ruta y a la misma hora en que Shauna Ho fue vista por última vez, reportada como desaparecida. El testigo indicó que manejaba su camioneta cuando vio a un extraño y perturbador sujeto con aspecto desaliñado, vestido con una gorra de béisbol y una chaqueta militar que perseguía a una niñita pequeña. Luego de esta sospechosa escena, el testigo escuchó un grito y varios ruidos de forcejeo, por lo que devolvió su auto para buscar al tipo sospechoso, sin encontrar rastro de él o de la niña. Lo último que pudo ver fue un auto oxidado fugarse por la carretera a gran velocidad. Esta circunstancia inquietó tanto al testigo que al llegar a su casa varios minutos después, llamó a emergencias y contó lo que había visto. Luego enviaron a algunos policías a la zona, pero no encontraron nada. La hipótesis era que ambos casos estaban conectados, que eran el mismo tanto el reporte de sospecha hecho por el ciudadano, como el denuncio de desaparición de la menor de edad. Todo apuntaba a que Shauna Ho de 11 años había sido secuestrada. Se organizaron varias brigadas de búsqueda durante los días posteriores por parte de la policía como por parte de los vecinos y locales. Buscaron por los alrededores de la ciudad en los lugares sospechosos, como terrenos baldíos o terrenos boscosos alejados. El día 29 de octubre, un pariente de la víctima, el tío, encontró la ropa que usaba Shauna Ho el día de su desaparición, es decir, su disfraz de gimnasta, su camisa de rayas, abandonada entre las ramas de una zona boscosa de Rogueland, donde solían hacerse campamentos y fiestas al aire libre. La prenda encontrada fue puesta bajo el lente de los científicos investigadores de la policía, quienes confirmaron que eran de la menor de edad desaparecida al poco tiempo, cerca de la zona donde había hallado las vestimentas, donde previamente ya habían buscado, apareció el cuerpo de la menor de edad, por las vías del ferrocarril a 200 metros, vestida con una blusa puesta al revés y medias que no eran suyas, como si alguien la hubiera cambiado de ropa antes de abandonarla, buscando confundir a los investigadores. La controversia aparece cuando se plantea que la zona donde encontraron el cuerpo ya había sido revisada, pues se había encontrado la ropa de la menor. Apareció la hipótesis de que, mientras era buscada por la policía y los vecinos, la niña estaba viva, siendo torturada y asesinada. Luego alguien esperó a que se fueran los equipos de búsqueda y llevó a la menor de edad hasta un puente carril de tren, en donde la mataría arrojándola desde lo alto. El cuerpo fue encontrado entre una roca y un enorme tronco, justo debajo del puente por donde pasa el tren, con lesiones mortales y varios huesos rotos, entre ellos su brazo y su hombro, lo que indica que trató de cubrirse durante la caída, por lo que estaba viva antes de ser aventada. Según los médicos en la autopsia, la menor pudo haber sobrevivido hasta 30 minutos después de la caída, varios de sus huesos en el pecho, los brazos y la cabeza se rompieron al caer. En el cuerpo de la menor de edad se encontraron restos seminales, de donde posteriormente se extraería ADN, indicando que la menor fue abusada antes de morir. La fecha de Halloween fue cancelada en toda la ciudad por el luto a la menor de edad, demostrando lo peligroso de estas fechas y lo vulnerable que eran los niños ante los extraños. No aparecieron pistas significativas ni siquiera meses después, lo que llenó otras fechas como Navidad o Año Nuevo de temor y paranoia. Durante mucho tiempo en la ciudad nadie salía a las calles con sus niños, a quienes les obligaban a tomar clases de combate o defensa personal. Muchos andaban armados con objetos de defensa peligrosos, lo que no salió de la mejor manera. Las principales hipótesis de la policía indicaban que alguien de la familia estaba involucrado con el delito, tal vez el tío quien fue el que encontró la ropa de la menor de edad. Pero ni sus genes ni el de su familia coincidía con el ADN encontrado dentro de la menor ultrajada. Además tenían cuartadas creíbles. El único personaje ajeno a la familia indicado como sospechoso era un sujeto llamado Eldred Walker, a quien conocían como Ted, un tipo de apariencia desaliñada y perturbadora, que coincidía en todas las descripciones del testigo. Usaba una gorra de béisbol, una chaqueta militar y condujo un auto cuadrado oxidado. El señor Ted, de 33 años, negó estar relacionado con el delito contra la menor de edad. Se ofreció una prueba de ADN y se descubrió que tampoco tenía conexión con el ADN encontrado en Shauna, por lo que al no haber pruebas en su contra, fue puesto en libertad. Dos sospechosos más se suman a la lista a los hermanos O'Brien, quienes tenían antecedentes de abuso íntimo y secuestro, pero presuntamente estaban en la cárcel por delitos anteriores. La investigación se postergó por casi 20 años, sin dar avances o pistas que valieran la pena, hasta que las personas a cargo del caso fueron reasignadas, cambiadas por otras mucho más competentes, quienes notaron que en la investigación nadie había solicitado nunca un documento que demostrara que efectivamente los hermanos James O'Brien y Timothy O'Brien estaban en la cárcel. Al tratar de conseguirlo, descubrieron que justo el día de los hechos, el 27 de octubre del año 1992, los hermanos fueron puestos en libertad condicional, tomándose juntos esa noche de total anarquía y libertinaje. Los exámenes de ADN coinciden con las muestras genéticas encontradas en la escena del crimen. No hay duda de que ambos hermanos están relacionados con el aberrante delito. Previamente, James O'Brien estuvo en prisión por intentar secuestrar a una mujer que conoció en un bar el 30 de julio. James persiguió a la mujer hasta su casa, luego la acechó y la golpeó sorpresivamente lanzándola contra el suelo. Su intención era estrellar su rostro contra el pavimento y meterla en el baúl de su auto para escapar. Pero la mujer logró huir y denunciar los hechos. Por otro lado, el hermano Timothy O'Brien fue arrestado por agredir íntimamente a dos niños pequeños, condenado a cinco años de cárcel. Al salir de la cárcel, juntos, los dos hermanos planearon vengarse de las autoridades que los mantuvieron recluidos por muchos años. Decidieron cometer nuevos crímenes y salir impunes con la intención de ridiculizar y hacer quedar mal a la policía. No tuvieron mejor idea que secuestrar y abusar de una menor de edad. Uno de los sospechosos previamente descartado vuelve a aparecer en la investigación. Eldred Walker, mejor conocido como Ted, quien fuera muy amigo de los implicados, quienes comparecían por mucho tiempo en su casa. Al parecer fue Ted, quien secuestró a la menor por órdenes y chantaje de los hermanos O'Brien. Luego llevaron a la niña hasta su casa donde estaban los perpetradores, quienes ahí mismo abusaron de la niña y amenazaron a Ted con matar a su hijo si decía una sola palabra. El señor Ted confesó los gritos sin la impotencia de la que fue testigo. Luego, los hermanos O'Brien llevaron a la menor hasta las vías del ferrocarril entre el 27 y el 30 de octubre, donde la arrojaron de un puente vial. Ted testificó contra los hermanos O'Brien, quienes se declararon inocentes de haber cometido los crímenes. Aún así, las evidencias en su contra fueron suficientes y categóricas, principalmente las muestras de ADN. Otros presos confesaron que los hermanos alardeaban de su crimen cuando fueron arrestados confesándose con los reclusos de haber matado a una niña pequeña. Los hermanos James O'Brien de 34 años y Timothy de 39 fueron condenados a cadena perpetua por sus atroces crímenes recluidos en la State Correctional Institution de Phoenix. Ted Walker fue condenado a 20 años de prisión a los 46 años, pero en septiembre del 2005 su caso fue nuevamente interpretado y cambiado de categoría. Se clasificó como asesinato en tercer grado y se alargó su condena hasta los 40 años. Luego de 16 años de prohibición en el año 2008, por fin se volvió a celebrar el Halloween en Oil City, devolviendo la fantasía y el misterio a miles de niños de la ciudad que ahora se disfrazan y piden dulces como sus abuelos con el mismo miedo a lo que puede pasar en la oscuridad. Si te gustó la investigación de este caso querida leyenda déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Tés Misterios estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas la primera con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón descargar o compartir o también lo puedes hacer vía Paypal ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy mi querida leyenda recuerda que las dudas te acompañan que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!